¿Cómo se siente, doña Silvia, después de esta primera noche de regreso en casa? Bien, me siento bien, porque pues siempre es agradable estar en su casita. Así es, doña Silvia, le habla a Neth Kuburu, me da muchísimo gusto que siga siendo un roble tan fuerte como siempre, tan hermosa como siempre. Sí, me siento que a Dios todo va bien. Cuando nos sentimos mal las mamás, lo que queremos es tener a nuestros hijos cerca, y sé que Luis Enrique hizo un extraordinario trabajo cuidándola. Pues sí, más que vale, si soy su mamá. Así es, pero también Alejandra y Silvia y las nietas por videollamada. Pero Alejandra no está aquí nunca, siempre está en la calle, siempre está en otros lugares, casi no la veo. Y Silvita sí porque vive aquí, pero como todos trabajamos, estamos en un ambiente que difícilmente coincidimos. Claro, doña Silvia, es una operación complicada, le dolió, ¿nos quiere compartir? Sí, quiere compartir. ¿Doña Silvia? Ya no la estoy escuchando, doña Silvia. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahí está doña Silvia, final. ¿Nos escucha, doña Silvia? Sí. Le preguntaba si fue una operación difícil, si sintió dolor. No entiendo. Le preguntaba qué cosa, perdón. Si fue una operación difícil, esta de la cadera. No, 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 no. Operación difícil para nada. Una cosa sencilla, tranquila, pequeña. O sea, que no, ni siquiera tuve hospitalización ni nada. Me la pasé caminando porque soy valiente. Doña Silvia hermosa, yo quiero que me chismee algo, porque la vez pasada que la operaron dijo que le distraían la guapura del doctor. Que estaba muy sabroso. ¿Cómo estuvo esta vez el doctor? Ay, bueno, soy de lo peorio. Que el doctor, qué guapo es el doctor. Yo no lo vi a este de malos bigotes, ¿eh? ¿Este? A este que la operó ahora. Hazme favor, que va a llegar la esposa del doctor y me va a sapergollar en mi esquina. Bueno, son piropos lindos y con respeto, ¿no? Sí, no, no, no. Cariño del bueno, de amistad. ¿Ya está lista para regresar al trabajo, doña Silvia? Ya, lista, lista, lista. Lo que pasa es que todavía no hay trabajo, todo está cerrado. ¿Qué le gustaría hacer? O sea, que tengo que esperar a que se salga toda la cosa, se confirma la... ¿Coronavirus? El sona... Eh, no sé. Pero era final, usted me debe... Coronavirus. El coronavirus. Usted merece que bese el piso por donde usted camina, la empresa donde trabaja. Eso es lo que merece. Y que le den el trabajo que a usted se le dé la gana después de que le ha dedicado toda la vida. Ah. No, sí, mira, todo va bien, todo está bien, nada más es cuestión de acomodar las cosas poco a poco. Eso me gusta. Pues, doña Silvia, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, sabe que la amamos y nos da mucho gusto verla de regreso en casa y que se recupere muy pronto. Que Dios la bendiga. Muchas gracias, te lo agradezco mucho y espero en Dios que todo vaya bien. Gracias por ser tan fuerte, hay Silvia Pina para rato. Dios, adiós. Gracias. Qué divina. Ay, Ané, toda la mañana esperamos que se despertara y estaba de muy buen humor, gracias a Dios. Y esa es la actitud para nuestros adultos mayores, actitud positiva, con ganas de vivir y ahí está el ejemplo de doña Silvia Pina. Así es. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!